Wanda, Nara, Evangelina, Anderson, Eliana, García Wanda, Nara, esta polémica chica Pero pará, te vas a caer parada, imagino, por favor Chicos Marcia, tenemos que hacer un casting Yo que conté el novio ¿Sos la novia de Maxi López? ¿Qué característica sería? Tiene que ser dulce, me tiene que cuidar Wanda era virgen Wanda, obvio que debe ser virgen Obvio ¿Pero seguís siendo o ya abandonaste? No, sigo todavía Pará, dulce, perfecto Vamos anotando a ver las cosas ¿Qué? Cariñoso, dulce y cariñoso Señores, no sabemos si es la novia de Maxi López o no Edad El límite, el límite ¿Cuál es el límite? Entra uno de... 18 Hasta 35 Vamos a darle un gran aplauso Va a ser impresionante haber seguido bailando Desdramaticemos, Wanda Voy a valorar el esfuerzo de que se levantaron Yo voy a poner una fichita a favor tuya Generalmente lo que hiciste, caerte de la manera que te caíste Y seguir es muy valorable porque eso es la vida ¡Eh! 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 Perdón, Reina, quiero que me digas cuál es el otro par de trastabillaitas. Pero la semana pasada también tuve una trastabillada y una figura que subió mal. Y también fueron dos puntos por cada cosa. Después que te sacaste el tifrado de la azafata y quedaste así, casi perdimos el hilo de la coreografía. Esto es un show televisivo y le diste todo lo que la gente quiere ver. ¡Bien! ¡No, no, no! La Corva Guandanara quedó ahí, exactamente. Y los nuevos patines, a lesiones. Realmente los quiero felicitar porque llegaron al final de la coreografía y no se cayeron. Estábamos todos agarrados de las manos acá. Era casi una cadena de oración lo que estábamos haciendo acá. Lo que siento es que con algunas personas no es igual. Veo a todas las parejas y la verdad, me parece que no están siendo justos. Que pasen las dos parejas sentenciadas. Siguen patinando por un sueño. Eliana Gercio y Sergio Lois. Señoras y señores, siguen patinando por un sueño, Evangelina Anderson, Adrián Maturín.